Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlord, gente, y en este caso vamos a ver algunas de las mejores combinaciones del meta actual. En este vídeo vamos a obviar todas aquellas configuraciones que dependen de completar una alianza, ya que eso es algo que veremos en el próximo vídeo donde echaremos un vistazo a las mejores alianzas del meta. En primer lugar vamos a comenzar con una combinación de early, que puede ser perfectamente lo que tengamos en una ronda 4, una combinación que me ha gustado bastante y que tenemos varias opciones de completar, ¿vale? En este caso llevamos un druidas chamanes, simplemente con tener 3 unidades, aunque en caso de que no nos salga la enchantress, podríamos completar esta alianza con otro troll y jugar chamanes trolls. Lo más importante de este early, gente, sin ninguna duda, es completar la alianza de chamanes. Vamos a dejar nuevamente a la enchantress, así nos beneficiamos de esa subida de estrellas para uno de los dos druidas, y arrancamos enfrentándonos a uno de los earlys más potentes que tenemos, ¿vale? Que sería un guerreros 3. Como estáis viendo, en este caso tenemos el mismo coste de oro en ambos tableros, tenemos por aquí los 3 guerreros, que sumarían 4 de oro, y tenemos por aquí shadow chaman enchantress, que son 2 de oro más el prophet, otros 2 de oro, 4 de oro. Sin duda se trata de un early muy fuerte, ¿vale? Donde aprovechamos varias cosas. La sinergia entre los druidas y los chamanes junto a anexis, ¿vale? Todo ese tiempo que estamos convirtiendo a nuestros enemigos en pollo y no pueden atacar, estamos tirando de las curaciones o bien de anexis o bien de la enchantress, mientras vamos añadiendo daño con todo el conjunto de héroes. Más adelante podríamos completar la formación añadiendo otro de los trolls. Y tener un early en ronda 5, donde tendríamos alianza de trolls, druidas y chamanes. Por parte de nuestro adversario hemos añadido una queen of pain, así también metemos una unidad de coste 2, está todo bastante equiparado, y metemos una unidad que tiene bastante burst de zona. Para que veáis que aún así, pese a ser una composición que no tiene una front line definida, es bastante sólida y nos supone un early bastante potente, ya que son unidades que no todo el mundo suele ir a por ellas de inicio, por lo tanto vamos a tener cierta facilidad para subir los destrellas. Más adelante ya podríamos completar con un Venomancer para tener salvajes y así aumentar nuestro daño que iremos stackeando, tanto con el Venom como con la enchantress, o completar con un tercer sanador para tener todavía más curaciones. En cualquiera de los casos os invito gente a que probéis este early. En este caso gente vamos con una combinación muy potente de lo que sería el midgame, contamos con dos tableros bastante igualados en cuanto a unidades, tenemos dos tier 1, dos estrellas, tenemos dos tier 2, dos estrellas en cada uno de los lados. Tenemos unos costes de oro bastante similares y tanto las categorías como las estrellas de los héroes son bastante parejos. Por nuestro lado estaríamos jugando un despiadados con druidas, cazadores, fornidos y salvajes, enfrentándonos al contrario que lleva 4 asesinos con una front line de 3 guerreros con bastante CC, lo que ya conocemos como hasta ahora una combinación bastante fuerte que forma parte del meta actual. Pero lo importante de esta combinación es la sinergia entre dos de nuestras unidades, IO y BB, el bristleback. Dos unidades que funcionan bastante bien en conjunto, ya que nuestro IO va potenciando nuestro bristleback haciendo que ataque más rápido y no solo que stacke más deprisa esos aumentos de daño que gana con salvajes, sino que gane también el mana más rápido puesto que aumenta su velocidad de ataque y así spamear más y más espinas. En este primer caso estamos viendo un supuesto donde nos enfrentamos a estos asesinos con CC y prácticamente nuestro BB se encarga de ir limpiando el tablero el solito, mientras utilizamos el resto de unidades a modo de apoyo o distracción. Hemos visto cómo funcionaba el bristleback sin objeto y ahora le hemos puesto la Octarina Agente, que es el objeto por excelencia para este personaje y esta combinación, reduciendo al 50% el CD de su habilidad y convirtiéndolo verdaderamente en una máquina de spamear espinas y destrozar el tablero enemigo. Si en la ocasión anterior había sacado un daño bastante elevado y había conseguido vencer a nuestro rival, en cuanto consigamos una Octarina para nuestro BB que va bufado por ese IO, se va a convertir, nunca mejor dicho, en una bestia imparable. Esta es probablemente la mejor combinación del meta actual, la más fuerte y seguramente se le viene un nerfeito. Porque lo mejor de todo es que no necesitamos llevar cazadores y druidas precisamente para jugar esto, pero encaja perfectamente con muchísimas combinaciones. Podemos jugar un Guerrero 6 con el BB y el IO, podemos jugar un Full Salvajes o podemos jugar un Salvajes Fornidos. O como ya habéis visto, esta misma composición en la que no tenemos ni siquiera una Frontline definida, ni Salvajes ni Fornidos al completo. Y en este caso, gente, vamos a ir con una combinación para el late game, donde lo único que necesitamos es una configuración de unidades a distancia más el Faceless Void. Muy importante que el Faceless Void a poder serlo hagamos dos estrellas, ya que si no, no va a tener tanta facilidad contra las builds más fuertes de spamear su Ultimate. Más el objeto Octarina, gente. Por muy buen resultado, que pensemos que nos está dando la Octarina en otro de los seres que estemos jugando, si conseguimos el Faceless Void dos estrellas y le metemos una Octarina, vamos a tener Permacontrol de Tablero. Y en este caso nos vamos a enfrentar a la build todopoderosa de Guerreros Cazadores con Despiadados, formada por una línea de tres muy robusta, lo que se suele ver realmente en las partidas clasificatorias, con estos Cazadores 6 junto a su As Medusa, dos estrellas que realmente los potencia muchísimo. Por nuestra parte, contamos con el Mago 6, con una Frontline de dos unidades con CC y el Faceless Void. Lo que estaremos buscando con esta combinación es jugar el Faceless Void lo más alejado posible de nuestros héroes, para que cuando se lance a por el grueso de ese backline de nuestro enemigo, consiga tenerlos bloqueados casi de manera permanente mientras nuestras unidades van metiendo el daño necesario. El Faceless Void es un arma de doble filo, gente, por lo que tendremos que saber muy bien cuándo utilizarlo y cómo posicionar nuestros héroes. Vamos a probarlo ahora simplemente a la inversa, le vamos a dar el Faceless Void a los Cazadores, y por el contrario ahora nosotros contamos con esa línea de tres guerreros. Como veis, tarda bastante más en llenar el maná, ya que no contamos con esa alianza de cuatro humanos que teníamos en la construcción previa de Magos, pero su papel sigue siendo el mismo, va disparado hacia la backline enemiga, donde está todo el grueso de daño y comienza a golpear ahí y comienza a bloquear todas las unidades de atrás, para que no puedan hacer absolutamente nada mientras nuestra backline se encarga de ir limpiando el tablero enemigo. En este caso su desempeño es el mismo, hace el mismo trabajo y funciona igual de bien con cualquiera de las dos combinaciones y para anular la otra combinación enemiga. Así que os dejo esta opción bastante interesante para el late, donde necesitemos un control de masas adicional para poder sacarle ventaja en daño a nuestro oponente. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sé que son pocas combinaciones en comparación de todas las que tenemos disponibles, pero he querido quedarme con estas tres ya que están basadas principalmente en cambios que ha sufrido el juego tras la gran actualización, tanto de alianzas como de nuevos héroes. Espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dot Underlords y cualquier cosa que me queráis preguntar o sugerir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o mucho más sencillo todavía gente, os metéis al chat de mis directos en Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde estoy todos los días streameando Dot Underlords. Dicho todo esto me despido y hasta la próxima, adiós.